El hombre del viejo luchador La historia de Ecuador De la costa a la sierra hasta el oriente Las cadenas del yugo libertón Recordemos a ese gran presidente Que hizo patria aunque la envidia lo ignoró Recordemos a ese gran presidente Que hizo patria aunque la envidia lo ignoró Y ya es hora que el pueblo reclame Un patriota como Alfaro lo fue Un patriota que luche y proclame Beneficios que el pueblo no ve Beneficios que el pueblo no ve Recordemos al gran Eloy Alfaro Sus ideales, su emblema liberal Y ojalá vengase un hombre preclaro A ocupar el sillón presidencial Queremos un presidente que gobierne con el pueblo Pero un presidente que cumpla sus promesas E igual que Alfaro logra el engrandecimiento nacional Recordemos las glorias de Alfaro Ese nombre del viejo luchador Que nos dio bienestar, nos dio amparo Enalteciendo la historia de Ecuador De la costa a la sierra hasta el oriente Las cadenas del yugo libertad Recordemos a ese gran presidente Que hizo patria aunque la envidia lo ignoró Recordemos a ese gran presidente Que hizo patria aunque la envidia lo ignoró Y ya es hora que el pueblo reclame Un patriota como Alfaro lo fue Un patriota que lucha y proclame Beneficios que el pueblo no ve Beneficios que el pueblo no ve Recordemos al gran Eloy Alfaro Sus ideales, su emblema liberal Y ojalá vengase un hombre preclaro A ocupar el sillón presidencial No hay duda hermanito Que los tiempos pasados fueron mejores ¡Viva Alfaro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.